The Wild Project Has hablado mucho de los Zetas, del cártel de los Zetas, exmilitares, y me gustaría que contaras un poco cómo nace, ya has hecho un pequeño avance, de que nace de gente descontenta y gente que desierta de los gafes, y cuenta lo crueles que han llegado a ser, porque ha sido una auténtica barbaridad. Mira, el cártel de los Zetas, hay sus diferentes versiones, al final de cuentas los únicos que saben cómo fue el nacimiento de los Zetas, son los mismos elementos, pero casi todo apunta tanto de gobierno, como de algunas personas que han estado o han sido llegadas a ellos, estos elementos pertenecían al ejército mexicano, pertenecían a las fuerzas especiales, Pero, como te repito, los sueldos eran malos. Entonces, llega una persona, un líder de un cártel, que era el Golfo, llega este personaje que era Guillén, y contrata un elemento, o contrata varios elementos de fuerzas especiales, como su escolta personal. Se dice que muchos de ellos no sabían, y esto te hablo porque hay una fuente de un libro que se llama Hijo de la Guerra, que habla sobre un elemento que era el Zeta 9, y él le narra esta historia a este periodista. Entonces, en México, cuando el río suena, es porque agua lleva, y si de verdad no lo fuera, para mí, si el libro no fuera, o no tuviera algo de cierto, ya alguien de aquel cártel de los Zetas, ya hubiera hecho un problema por esto, hasta el periodista ya lo hubieran desaparecido. Pero si algo de cierto tiene el libro, por eso no se le ha molestado al autor. Entonces, él cuenta de que estos elementos de fuerzas especiales fueron comisionados por el propio gobierno con él. A ellos los engañaron, diciéndoles que iban de escolta de un empresario, pero esto era parte del gobierno con el cártel del Golfo. Ya en el momento, se les suelta decir que, o a las noticias, salen noticias de que este personaje estaba siendo buscado, que era Guillén. Y es cuando ellos se dan cuenta que su principal es un narcotraficante, pero ya no les queda de otra que trabajar con él. Porque él les ofrece algo muy atractivo, que era sueldo, mujeres, y carros del año, y que iban a vivir bien, porque ya lo vivían con él. Él los tenía aquí, si lo vemos de esta forma, él los tenía aquí, pero muchos de ellos no sabían que estaban trabajando para esta persona. Llega un punto en el que hacen la detención de Guillén, y ellos, o lo que viene siendo el Z3, que era Heriberto Lascano Lascano, que supuestamente se abatió, es cuando decide formar su propio cártel, porque ellos eran el brazo armado del cártel del Golfo. Eran los que hacían el trabajo sucio del cártel del Golfo. Y ellos dicen, bueno, nosotros estamos haciendo todo el trabajo sucio, sabemos cómo está la infraestructura del narcotráfico, sabemos dónde están las armas y la droga, la robamos, y nos quedamos con todo el paquete nosotros. Y estamos entrenados, cosa que la gran mayoría de ellos no están. Y es cuando se forma el famoso cártel de los Zetas, ya como tal. Ya no un brazo armado, sino el cártel de los Zetas, y empiezan a contratar militares. Militares y policías es lo que ellos empiezan a meter dentro de sus filas. Y es cuando empiezan a voltear a todo el país de cabeza. Porque es bien sabido que anteriormente aquí en México había ciertas reglas no escritas entre los mismos narcotraficantes. Este es mi territorio, este es mi pedacito. Yo no me meto en el tuyo, tú no te metas en el mío y cada quien trabaja a gusto. Pero México ya estaba repartido, no había espacio para los Zetas. Entonces ellos querían un pedazo del país y terminaron comiéndose casi todo el país. Terminaron teniendo el control del país. Y ellos no tenían o no respetaban esas reglas que existían entre gobierno y crimen organizado. Es cuando ellos empiezan a pedir cuotas, empiezan a tratar con inmigrantes. Inmigrantes, hubo una matanza muy grande en San Fernando. No sé si alguna vez lo supieron, más de 30 inmigrantes que mataron en una bodega. Empezaron a hacer muchas cosas que no se veían anteriormente. Como decapitaciones, torturas, concierras. Lo peor que te puedas imaginar, ellos lo hicieron. Y fueron los primeros en hacerlo. Y lo grababan, ¿no? Para emitirlo y para que la gente lo viera. Y utilizaron las redes sociales como medio informativo. Y para eso también el presidente Calderón permitió que todo eso se saliera o salieran en pantallas y en periódico. Porque era la excusa perfecta para decir por eso estamos peleando esta guerra. Por estas personas. Pero eran todos los cárteles y el gobierno contra los Zetas. Pero estamos hablando de que ellos eran militares o eran exmilitares bien entrenados. Y que al final de cuentas, Jordi, todo lo malo que te acabo de platicar queda en la cabeza. Queda ese daño psicológico y no te la piensas para hacer algo. Realmente no te la piensas. Si alguien te dice algo, quieres pelear, peleamos. Quieres hacer, hacemos. O es tu vida o es la mía. Entonces yo no me la voy a pensar quizá para hacer una cosa. Entonces te das cuenta de todo lo que se te enseña. No tienes miedo de llevarlo a la práctica con una persona y te vuelves cruel. Porque puedes llegar a ser cruel si no dominas o te haces humilde o te vuelves cruel. Pero cuando te vuelves cruel es cuando pasa todo lo que vimos. De que ellos, todo el daño que les hicieron, toda esta tortura psicológica se ve reflejada en todas estas matanzas que ellos mismos hacían. Entonces para mí el cártel de los Zetas, y no nada más para mí, creo que para todo el país, vino a cambiar el narcotráfico en México. Y al final, casi toda la cúpula cayó, ¿verdad? O sea, fue asesinada o capturada. Y lo es lo que tú comentaste, que se extendieron en varios grupos más pequeños que siguen por ahí. Pero ya no es como tal, ¿no? El cártel de los Zetas con esa importancia que tenían. No, ya el cártel de los Zetas ya no tiene la importancia, ya no es lo que fue en su momento. Ya es una sombra de lo que fue. Porque se empezó a cometer el error para ellos de que, y también fue a favor del gobierno de esta estrategia de aumentar los sueldos del militar, de que era más difícil contratar gente entrenada. Entonces se empezaron a contratar civiles que nada de entrenamiento se tiene. No sé cómo sea el servicio militar en España, pero aquí en México es una burla. Literal es una burla porque no se les enseña nada. Nada más es por decir, tienen el servicio militar. Pero de entrenamiento castrense no hay absolutamente nada. Entonces comienzan a contratar civiles y se empieza a perder esta calidad. Y era cantidad, no calidad, lo que buscaban los Zetas. Por eso es que empiezan a perder tanto el respeto como el control de las plazas. Y empiezan a surgir nuevos cárteles que se empiezan a hacer más fuertes. Y aparte el gobierno pues liquidó a la gran mayoría de sus jefes.